Hoy que solo me encuentro en el mundo No me importan la plata ni el oro Voy buscando la mujer que adoro Que yo nunca he podido olvidar El gusto de besar tus labios Y rendida en mis brazos caíste Maldigo el día en que te fuiste Y maldigo mi suerte fatal El silencio agresienta mis penas La alegría, las penas me matan Pero en brazos y aquella ingrata Que me importa la vida perder La mujer que se quiere la vida No se olvida ni se aborrecen Hay momentos que luego se ofrecen Y se busca de nuevo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!